Hola, hola chicos, buenas tardes, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información, como siempre, ya aquí lista para brindarles información nueva para todos ustedes. ¿Qué creen? Pues hay muy, muy, muy buenas noticias acerca de un estado del que me han estado preguntando día con día cuando hago los en vivo y seguíamos a la espera y muchos de ustedes ya estaban tristeando porque decían, no, yo hablé y me dijeron que no se va a aprobar y yo hablé y me dijeron que eso no nos van a dar acá. Ya ven que la fe es lo último que debe de morir, hay que estar con la esperanza y siempre les dije desde que comenzamos con estas ayudas de la tarjeta PBT que poquito a poquito hay vienen en burro las autorizaciones de cada uno de los estados, ¿verdad? Así que no se me preocupen para los que siguen esperando, ahí vienen lento pero seguro. Así que el día de hoy, ¿qué creen? Para María que día con día estaba lista y en los en vivo ya preguntándome acerca de Florida, pues sí, hay buenas noticias para Florida. Recordemos que ustedes ya les habían enviado lo del 2019-2020, les habían enviado lo del 2020-2021, el cual comenzaron en abril a enviárselos a ustedes y pues seguíamos a la espera de la PBT de verano, pues ya se agregó a la lista este estado para que ya les empiecen a enviar a ustedes el dinerito de los 55 días que se aprobaron para ustedes que van a ser 375 dólares por cada uno de sus niños. Así que ya saben, finalmente vamos a quitar a Florida de la lista negra que estaba por ahí de que no estaba aprobado aún. Ya está aprobado para ustedes, ya hay plan y fechas. ¿Qué niños van a ser elegibles? Pues todos aquellos que estaban bajo el National School Launch Program porque sus padres habían llenado la forma de Free or Reduce Launch y ustedes ya habían recibido la ayuda del 2020-2021, pues esos niños van a ser elegibles. Aquellos niños que estaban bajo el programa del Community Eligibility Provision, bajo el Provision 2 y Provision 3, que estos dos tienen las escuelas que les dan el desayuno y el almuerzo gratuito a todos aquellos niños que van a estas escuelas al ser denominadas como de bajos recursos. También todos aquellos niños que apenas llenaron las aplicaciones también van a ser elegibles, estos serían los nuevos elegibles, siempre y cuando la hayan llenado antes de la fecha límite, ¿ok? Bueno, otra de las preguntas es, Teresa, mi niño tenía que haber estado yendo a la escuela de verano. No, eso no tiene nada que ver. Para recibir la tarjeta PBT de verano no importa si durante el 2020-2021 tu hijo estudió yendo a la escuela o estudió online de manera remota, no importa la manera en la que estudió, no importa si fue o no a la escuela de verano, lo que lo hace elegible es que ese niño haya estado aprobado para alguno de los programas de la USDA, ¿ok? Así que, ¿cómo les van a enviar a ustedes este dinerito? Bueno, pues allá en Florida han decidido comenzar a enviarlo o a depositarlo el día 15 de noviembre. ¿Cómo que el 15 de noviembre? Bueno, pues sí, lo van a dividir, por ejemplo, si ustedes les depositaban en las estampillas de comida, ustedes serán los primeros en recibirlos. Ellos lo van a enviar en un lapso de 30 días, ¿ok? Los van a dividir en tres partes las personas cómo lo van a recibir. Primero, lo recibirán todos aquellos que tienen estampillas de comida directamente en esas tarjetas. Después, lo van a recibir todos aquellos que ya tenían sus tarjetas blancas con negros, que son las PBT, y después lo van a recibir los nuevos elegibles. Dentro de las estampillas de comida, los primeros en recibirlos, también entran aquellos que lo recibían en sus tarjetas de Medicaid, aquellos que lo recibían en sus tarjetas de CHAMP. Esos son los primeros en recibirlo. Dentro de la PBT, que ya lo tenían, van a entrar aquellos que habían sido elegibles con niños de prekínder al grado 12, y van a entrar también aquellos que eran menores de seis años que estaban en familias que recibían las estampillas de comida, ¿ok? Después, la tercera que va, el tercer envío que van a hacerles a ustedes, o el tercer pedazo de hacia las personas que se lo van a enviar, es para todos aquellos nuevos elegibles que aún no tienen tarjeta. A finales de noviembre les llegarán a ustedes las nuevas tarjetas, ¿ok? So, el comienzo es 15 de noviembre. Después de ahí, ellos dan un lapso de 30 días para terminar con estos tres tipos de casos que van a estar recibiendo estas ayudas, ¿verdad? ¿Me entendieron? 15 de noviembre comienzan en un lapso de 30 días. Van a comenzar a enviarle primero a los que reciben beneficios del gobierno, y después a los que ya tienen su tarjetita de PBT, y al final, a los que apenas van a recibir las nuevas tarjetas, ¿ok? Como les dije, aquellos no va a afectar la elegibilidad, la manera en que estudiaron durante el ciclo escolar 2020 y 2021, o si fueron o no a las escuelas de verano, lo que importa es que estén bajo alguno de los programas de la USDA. Bueno, espero que no tengan ninguna duda sobre esto. Cualquier cosa me pueden escribir ahí en los comentarios, y ya ven, hay que estar optimistas ante lo que está pasando en estos momentos, y más con esas ayudas. Yo tengo fe que todos los estados de nuevo se van a agregar a la lista, así que ya hay que quitar a Florida, y ya nada más van a quedar los otros que les dije en el videíto. No se me desesperen, miren que muchos en Florida ya estaban tristeando, diciendo que esto no se iba a probar, que las personas de allá de donde ellos hablaban, o el teléfono que yo les di, les decía que no se los iban a dar a ustedes, ya ven, les dije. A veces es bueno hablar y tratar de estar informado con esas líneas, pero a veces ellos están atrasados en cierta información. Yo les he dicho, cuando yo les doy una información, la saco calientita de las páginas de la USDA, y así es en estos momentos. Esa información la acaban de subir anoche, y ya está aquí para ustedes, así que ya saben, Florida. Asegúrense de darle, compartir a este videíto por mensajito en sus redes sociales, para que todos en Florida estén enterados de que en noviembre 15 comenzarán los depósitos para ustedes en sus tarjetas PBT de la ayuda de la PBT de verano. Ahora, después de ahí, ya no hay nada autorizado, pero espérense, porque va a venir a ver qué pasa con el ciclo escolar 2021-2022, y a ver qué pasa con la PBT de verano de este ciclo escolar. Así que, no se deshagan de sus tarjetas, guárdenlas. Feliz día martes. Cuídense mucho. Bye.